¿Estuvieron participando todas las alumnas? Sí, participaron las alumnas de mis cuatro escuelas, tanto de Carahuatay, del Alcázar, de Garopé y el equipo de Monte Carlo. Vinieron invitados de El Dorado, de Puerto Rico, la escuela de danza de Elisa Ramírez, también de acá de Monte Carlo. ¿Este es un trabajo que se va practicando durante todo el año? Sí, normalmente arrancamos las clases en febrero, ahora también, o sea, terminamos ayer, terminé con mis otros dos cierres y se empieza en febrero. Y trabajamos así hasta terminar, hacer la muestra siempre en noviembre, diciembre. ¿Estuvieron de cierre también en otras localidades? Sí, ayer justamente tuve el cierre en Carabatay y en Garopé, donde apoyaron bastante las familias. Son lugares nuevos donde empecé, recién arranqué este año a dar patín y la verdad que contar con tanta gente fue muy lindo, muy agradable. ¿Es importante el acompañamiento de los padres, de la familia, de los chicos que practican? Sí, siempre, totalmente, porque sin ellos no se puede avanzar. O sea, a veces los chicos son muy talentosos, pero si los papás no acompañan, no se puede seguir el ritmo que uno necesita en este deporte. ¿Acá en Monte Carlo sienten ese acompañamiento también? Sí, 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 acá en Monte Carlo también. Tenemos un grupo de competencia y un grupo recreativo, por ahí en el recreativo es donde más nos vemos con los papás, porque están todas las clases, pero el grupo de competencia cuando se junta a trabajar, trabajan muy bien y se llevan bien los papás. Se nota esa relación, digamos, entre ellos.